mañana me voy a poner la roca mire como la quiere el nieto mire la ve ahi esta hondo a ver la podes nadar mire esta mierda mire 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 ahí están los tres novios de yajaira pero ella dijo jorjito me llenaron de mozotes y de que había ahí abajo no sé ahí traen los mozotes es que me acostó en un volado de tacate ingrato jorjito habiendo tantas casas solas no le hicieron bien la cirugía, no le aspiraban bien el te llevo yajaira quítresela una por una como vas a morir esto fue en el cuarto cuando me la metas no, aquí están, aquí están que me llego al clave este siegoso no estoy bien evidentemente tengo ganas ya desde no tus labios concentrac方面 esta caza no, no pasé nada no, no pasé nada me volvieron a cop China Sí, bueno, estamos aquí para acá. Ahí está ondo, agarrala. No, no está ondo. No está ondo. Johnny. No se vaya más para allá. No está hondo, está pachito. Ve que le dije que estaba pachito. Está pachito que está. Las veces visten los tomidos, ahora está la pachita. Pájala, ¡pachita! Está hondo, está pachito. Hace que diga que está el encuentro. de tanto que las quiere de tanto que las quiere